Well I'm gonna bust this and do this some serious stuff Allá viene el venao con tremendos cachos Creyó que ser infiel solo es cuestión de machos Se dedicó tan solo a darme malos tratos Pero de sus maltratos me cansé hace rato Ya me puse las pilas, me cansé de serle fiel Para esa poca cosa yo sí soy mucha mujer Hace más de dos meses que le conseguí reemplazo Eso hace que ese tipo no se toma un solo trago Me hizo hasta pa' vender pero ya lo está pagando Nadie se fija en él, tiene el mechón apagao Lo que se conseguía se lo gastaba en prepagos Por eso me tocó montarle tremendos cachos Allá viene el venao, viene llevao y pelao Allá viene el venao con su cara de amargao Pensó que yo era plato de segunda meta Y ahora con sus cachos ya no cabe por la puerta Reciban mi consejo amigas y compañeras Para cambiar a un hombre quedarle duro en la jeta Póngale cachos grandes, después cuélguese de ellos Para que sepan todos que una mujer se respeta Ya me puse las pilas, me cansé de serle fiel Para esa poca cosa yo sí soy mucha mujer Hace más de dos meses que le conseguí reemplazo Eso hace que ese tipo no se toma un solo trago Allá viene el venao, viene llevao y pelao Allá viene el venao con su cara de amargao Pensó que yo era plato de segunda meta Y ahora con sus cachos ya no cabe por la puerta Allá viene el venao, viene llevao y pelao Allá viene el venao con su cara de amargao Pensó que yo era plato de segunda meta Y ahora con sus cachos ya no cabe por la puerta Allá viene el venao, llevao y pelao Allá viene el venao, llevao y pelao Allá viene el venao, llevao y pelao